¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Iriam, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublin, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. Quien les ha hablado, Noemisa Gaglias, CEO, Chief Executive Officer de Casa Iriam, los saluda desde aquí a la Expo Amsterdam, a donde estamos transmitiendo en vivo y en directo. Por eso van a ver ustedes que aquí hay una banderita de los Países Bajos y de este lado la bandera de Irlanda, puesto que nuestra casa organiza esta Expo, que les cuento, se ha alargado una semana más después del 5 de octubre a pedido del público. Muchísimas gracias por las 120.000 visualizaciones en el canal, en uno de los canales de YouTube, Adaz Aglias, donde estamos realizando también esta Expo. Ustedes saben que tenemos tres canales, el mundo artes y letras y también literatura, para vos, con mayúsculas, donde también los invitamos, por supuesto, a suscribirse. Y hoy les cuento que para mí es un placer presentar a una coterránea. Ustedes saben que yo soy italiana o argentina-irlandesa, pero yo nací en Argentina. Así que para mí es un placer exquisito poder presentar también a esta coterránea, esta escritora argentina, que hoy viene a presentar su primer hijito de papel aquí junto a nosotros. Sopra en mis raíces. Esa se llama Victoria Arce. nació en Cava, en Buenos Aires, en Argentina, donde actualmente reside. Es poeta y docente del nivel secundario. Actualmente cursa la licenciatura en letras en la Universidad de Buenos Aires y asiste al taller Tierra Fértil. Ella ha participado en las dos antologías del colectivo de poetas mujeres en voz, a los que les mandamos un saludo enorme. Sombra en mis raíces es su primer poemario, por el que fue finalista del concurso anual de poesía, anual de poesía inésita. Y escuchen bien, bien, dos mil veintiuno. Enrique Vance de la Fundación Argentina para la Poesía. Espectacular, realmente. Muy bienvenida con todos ustedes aquí junto a la audiencia. Ya tenemos ciento sesenta personas en la salita. Un beso enorme a todos. ¿De dónde son? De Amsterdam. Muy bien, de Argentina. Muy bien, de Chile. De México. Viva México. Siempre los chicos de México saludan así, claro, porque están en su independencia. Muy bien, de Paraguay. Perfecto. ¿De dónde más son de Italia? No son mis hermanas, ¿no? Muy bien. Bienvenidas a todos. Entonces, con ustedes, Victoria Arese, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Acá es la mañana, hay un día de sol. Acá no tenemos mucho sol, te digo, cada tanto, cada tanto. Bueno, ahora sí hay sol, porque bueno, estamos justito en la temporada veraniega, así que cada tanto hay sol. Pero todo un día llueve, que sea cinco minutos para regar la planta. Así que extraño, extraño el sol argentino. Aunque ahora están entrando ya en la primavera ustedes, ¿no? ¿Septiembre? Sí, en unos días es la primavera, sí. Así que has elegido una maravillosa temporada para presentar tu primer hijito de papel. Así como nacen las flores, así como comienza toda la vegetación a extender sus hojas, a extenderse, a crecer, está creciendo también tu hijito de papel sombra en mis raíces. ¡Qué hermoso! Vicky, y muestranos un poquito del libro. Mostrarle a la audiencia la portada. Ahí está, acercate un poquito más a la computadora. Así se ve, perfecto. Sombra en mis raíces de Victoria Arce. ¡Qué hermosa portada! ¿Quién o quiénes fueron las que lo realizaron? La imagen de Tapa es una fotografía de Valeria Arcuri, que es una fotógrafa y que es amiga mía, y bueno, me gusta su trabajo y elegí una de sus fotos para ilustrar la portada. Muy bonito, le mandamos entonces un beso grande a Valeria Arcuri. Nuestro agradecimiento también por haber colaborado con este maravilloso libro. Muy bien. ¿Y quién es o quiénes son los editoriales que están detrás de este libro? Se llama Ediciones en Danza. Es un editorial de poesía, exclusivamente de poesía de Argentina. De Argentina. Ahí está. Saludos también a todos ellos. Ahora contanos un poquito cómo nació Sombra en mis raíces. Bueno, nació... La versión sintética es que nació después de un año de trabajo en un taller que se llama Tierra Fértil. Bueno, en realidad yo tomaba clases individuales y íbamos trabajando y se iban produciendo poemas que se produjeron el doble o el triple de lo que está acá y después, bueno, hubo una selección, un armado para que tenga una unidad, el libro, y bueno, finalmente se publicó. ¿Y por qué sombras en mis raíces? ¿Nos vamos a encontrar con alguna falta de luz, o algo oscuro, o algún cuento de terror, o poemas de terror, o qué nos vamos a encontrar en el libro al abrirlo? Bueno, sí, es un libro de toda la oscuridad que había en mi vida y que pude... Hacer catarsis, digamos, en el papel. Hacer catarsis en el libro, claro. Ahí está. Y ahora cuando lo ves fuera, ¿cierto? Fuera tuyo, es como que pesa menos, que podés tener otra perspectiva de aquello que te seguía de alguna manera como una sombra. Y ha pasado... Mira, anteriormente le he hecho un caso literario y la docente estaba a favor de la escritura terapéutica. Y a mí no me gustaba la idea, digamos. Yo quería escribir por escribir, por escribir algo de ello, y sin embargo terminó siendo también algo terapéutico, algo catárquico. Sí, a todos nos pasa que de alguna manera hacemos catarsis. A veces estamos enojados y agarramos la pluma y... Sí, nos pasa. Bueno, acá la abuela Leticia de España dice, yo me la agarro con el jardín. Dice la abuela, uy, pobre jardín, imagino. A cortar todo. Bueno, los escritores lo hacemos a través de la pluma, los pintores también nosotros lo hacemos a través de los pinceles y del arte. Lo bueno es encontrar la manera, ¿cierto? De descargar eso que nos está molestando, eso que no nos gusta, y poderlo expresar de una manera creativa, como lo has hecho tú en Sombra en mis raíces. Te voy a invitar entonces a leer uno de tus poemas para que la audiencia tenga idea un poquito de qué se trata. Bueno. No tienen título los poemas. Muy bien. Lleva el número... El número dos. Muy bien, ahí. Yo que quise ser luminosa en días luminosos, como un vestido floreado, no supe caminar entre el sol y la lluvia por un único sendero. Yo que emerguí contra el vacío, contra la muerte, yo que fui isla, único brote que crece en ella, hasta ser árbol de gran corteza. Mis manos intentan una casa de sol, pero no sé más que construir paredes de hielo. Muy bonito. Muy bien escrito. Muy profundo también. Encontramos algunas anáforas. Yo qué, yo qué. O sea que estás escribiendo allí en primera persona. Estamos contándole entonces a la audiencia que muchos de esos poemas no están basados en otras historias, sino en tu propia historia. Es así. Sí. Soy de escribir en primera persona. lo sigo haciendo. Publico habitualmente en Instagram, en mi perfil de Instagram. ¿Puedes arroba al aire? ¿Tu Instagram? Arroba Toria Jandra. Es el final de Victoria y el final de Alejandra. Porque me llamo, bueno, Victoria Alejandra. a medida que voy escribiendo, voy subiendo ahí los poemas, que son un poco como un diario, porque voy subiendo a medida que vivo cosas. Y bueno, también estoy escribiendo otra cosa, pero todavía no veo la luz, que es en prosa, que es... Claro, porque la mayoría dice que una vez que ya se experimenta la poesía, uno sigue por los cuentos hasta llegar a la novela. La mayoría, ¿no es cierto? Siempre en los poetas, muchos poetas decían en tiempos anteriores a los nuestros que la poesía era la hermana menor de la novela hasta llegar a la novela. ¿Y te está pasando así? ¿Estás incursionando en lo que es el cuento o no? ¿O la poesía en prosa? Se fue dando. Yo tenía la idea de hacer... seguir haciendo poesía, pero con otro tema, escribiendo desde el yo también, pero eran otras personas, y bueno, se fue transformando en prosa, y son como... Está tomando forma todavía, pero son como unas crónicas, como un... A lo mejor alguna poesía épica, nos contás algo a través de la poesía. Vamos a ver, lo dejamos allí porque está en el horno, vamos a decirle ahí. Está horneándose, está horneándose. Pero hoy ya tenemos un pancito aquí, y ese pancito delicioso es Sombra en mis raíces, en tus raíces. Hay sombras, Vicky. En todas las raíces de todo el mundo, ¿no? Sí, también. Claro, todo el mundo tiene algunas sombras en las raíces, y se puede compartir alguna de esas sombras a través de tu poema. Sí. Muy bien, adelante con su lectura. El número nueve. Permanecí cien años en el desierto, sin profetas, buscando una salida. Fui cuidadosa. El viento soplaba en contra, nublándome la vista. Estamblando ahora el camino, que temo que sea una trampa. Un último rodeo y habré salido de este pozo inmenso de arena. Llevo conmigo una flor de cactus, fruto de la persistencia. Muy bien, muy bien. Así que andamos en el desierto buscando el agua. Buscando la luz. Este poemario es un poco, entonces, una búsqueda. Es una búsqueda y una salida hacia la luz, sí. Muy bien. Vamos entonces a otro poema que le indique a la audiencia esa búsqueda. A la audiencia le gusta mucho cuando nosotros jugamos un poquito y tomamos el libro y hacemos y lo leemos. Si te animás a jugar con nosotros también, podés decir así. Bueno, el poemario tiene distintas secciones. Acá hay una parte que es sobre el amor, un poco, también en oscuro, así que voy a leer uno de esos. El poema seis dice No quieras recostarte en las ramas de mi antigua piedad, ya no existen. No pretendas descansar en el barro tibio de mi vientre. No me acaricies nunca. Es mejor que conserves la tensión del pásaro frente al tigre, el aliento frágil y nervioso del que teme ser devorado. No existe compasión entre nosotros novela pibas. Es un bien de desamor, te digo, ¿eh? Hay más de amor que encontramos desamor, ¿eh? Bien dicho, dicho directo. Ahí está. Muy bien. Muy bien a nuestro estilo, ¿viste? Nuestro estilo en Argentina. Hasta acá llegamos. Listo. Claro. Muy bien. Me gusta también la metáfora que utilizaste, el pájaro cuando ve el tigre. Me encantó esa metáfora. Muy bien descrita. Muy bien descrita. Muy bien. Vamos a otro poemita más. Todas las noches una nena aparece en mis sueños. Me acaricia la frente diciéndome, ¿merecemos esto? Confío en la ofrenda del destino como un perro callesquero que va a ser rescatado. Arrullo a la nena llena de rulos dorados y pensamientos negros. Le digo que no lo sé, que ya fue suficiente y que los designios de Dios son indescifrables. Precioso. Muy bien. Qué bonita comparación como un perro callejero que va a ser rescatado. No es un perrito que no va a encontrar una salida, es un perrito que va a estar solito toda su vida, sino que va a ser rescatado. ¿Ha sido de alguna manera esta manera de escribir estos poemas, de plasmar en el papel tus ideas y tus sentimientos un rescate también? Sí, por la escritura, por salir a flote, y también porque la que era mi profesora terminó siendo mi amiga, así que tengo un grupo de amigas que me rescató, así que es hermoso también. Bueno, yo siempre digo que no, yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. En los talleres que yo estoy dando también nos pasa lo mismo, terminamos todos siendo amigos y es muy lindo, realmente, muy, muy lindo, además uno puede dialogar, uno puede expresarse en los talleres, yo sí creo firmemente que los talleres de literatura, muchos de los talleres de literatura, posiblemente no todos, pero muchos sí son realmente para ayudar a los demás, a la integración, al salir a la luz con sus letras, es muy, muy lindo lo que contás, bueno, mandarle saludos, obviamente, a todas las chicas, y a la luz sobre todo que ha estado tan 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 cerca en este proceso creativo, así que a ella que bueno, sigue con sus alumnos y dando talleres. Bien, y ha sido muy enriquecedor, lo vimos por tu productividad y por este libro, así que bueno, se puede ver tu esfuerzo y se puede ver también cómo te ha impulsado a poder dar a la luz tus letras, así que muy bien. Muy bien, vamos a otro poema. Bueno, esto tiene que ver con la familia. Dice, ya no hierve la furia en la que fue mi casa, el tiempo transcurre suave entre los frutales, las palabras letales como pájaros migrantes se fueron hacia territorios lejanos, sanando las razones de mi huida, todo ha florecido, yo obedezco el perfume de este jardín cicatrizado. Qué bonito mensaje, un jardín cicatrizado, además hay un hilo conductor, en tu escritura, nombrás los pájaros, los pájaros cuando uno habla de ello, está pensando instintivamente en el vuelo, instintivamente en la libertad, en liberarse de cosas, y cuando uno empieza a hablar de pájaros y en ese vuelo es una manera de encontrar la luz porque el pájaro vuela hacia arriba nunca hacia abajo de la tierra sino hacia arriba hacia arriba, es una manera de elevarse, es una manera de buscar los sueños y una manera de volar, de buscar la libertad, muy bonito, muy bien, vamos entonces con otra pregunta, el público sigue pidiendo poema, poema, te aviso, así que bueno, vamos a complacerlo, voy a lograr un poema que es con como que el primer pájaro en el que encarné, está muy bien, bueno, la tarde se vuelve tibia, soy como este otoño, acepto esta paz ligera, soy un pájaro protegido por su plumaje, no un pájaro majestuoso, un gorrión de ciudad que come sus niguitas. Me encantó, me encantó hermoso, y como te decía recién, yo no creo en las causalidades, sino en las, yo no creo no en las casualidades, sino en las causalidades, mi sobrenombre es Gorrioncita, mal escribir, entonces, cuando nombraste este gorrioncito que va tomando las miguitas y va creciendo y va alimentándose, realmente me sentí identificada con esta imagen, muy bonito, así que primero un gorrioncito, un gorrioncito que ha sido muy característico de Buenos Aires, traído, se dice que por Sarmiento, traído a nuestra querida Argentina, muy bonito, así que entonces sí, estamos descubriendo este hilo conductor de pájaros, de vuelos, de reencarnación, vamos a un nuevo poema. bueno, esta es de la sección que tiene que ver con ser mujer, y se llama, en la sección se llama Una mujer en la penumbra y voy a leer, bueno, todos tienen que ver con esas sombras, ¿no? Voy a leer el poema 4, dice, en esta tarde inapelable como las estaciones, la cáscara del tiempo brilla sin que su sustancia me conmueva, es simple acallar la queja, no levantar la pregunta hacia el barullo que entra por la ventana, en este cuarto de estudio donde el sol ingresa sin sombras, pronto será otra vez verano y no hay niños que me interrumpan. Bueno, que tiene que ver con el hecho de no ser madre, ¿no? Sí, hablando de los niños, hablando de niños, se puede ser mamá de libros, se puede ser mamá de letras, se puede ser mamá de poemas, se puede ser mamá inclusive en el pensar en nuestros alumnos, lo digo como docente, porque a veces uno se pone un poquito en el papel de mamá, ¿viste? No sé si a vos te pasa a ver si me hacen las tareas de una vez por todas, nos estamos poniendo en el papel de mamá también. ¿Qué pasa muchas veces no solo en tus letras sino por ahí pensar, decir pero caramba, si este chico fuera mi hijo por ahí. A mí lo que pasa yo hace más o menos cuatro años soy docente de adultos. Ah, ahora de adultos. Secundaria de adultos, pero bueno, pero siempre la docencia tiene algo maternal, ¿no? Sí, siempre, sí. Yo tengo adultos y todavía le digo a ver qué te pasa ahora, tengo esas actitudes. ¿Cómo será que tengo esas actitudes de ponerme mucho las manos a la cintura y decir a ver contame qué te pasó que desde Amsterdam mi equipo me ha regalado esto? Bien carácter y chico y que viste por eso te decía uno toma ese rol muchas veces de mamá y te pasa con los adultos inclusive a ver contame qué pasó ahora. Me ha pasado de tener una alumna de 75 años y que claro una mujer con toda la vida hecha yo la corregía y se enojaba. Claro. Y le digo no te busques. Es un aprendizaje claro. Bueno, yo tengo en mi taller sí, personas mayores también pero no, solamente se enoja si tardo para corregir mucho. Sí, se enoja. les gusta todo rápido ¿viste? El corregir es corregir y uno tiene 250 poemas para corregir pero la verdad que es regocijante porque muchas veces ellos tienen una experiencia tan rica y cuando la comparten nos enriquecemos todos se enriquecen los compañeros y nos enriquecemos también nosotras porque han vivido otros tiempos que nosotros no hemos vivido y has conocido a través de ellos historias que no has vivido de otros tiempos o no todavía no cuentan historias Sí y también yo daba clases en Tigre que es ¡ay qué bonito! Bueno, es una localidad que tiene para los que no conocen tiene un delta y tiene islas entonces a veces me contaban bueno, experiencias de las islas historias de fantasmas y de y de apariciones bueno, y era interesante saber otras historias otras otras vivencias de otros lugares es como como dice uno de tus poemas la cáscara que recubre dice uno de tus poemas y esa cáscara que recubre a todo ser humano porque todo ser humano tiene sus capas bueno, acá mi secretaria dice que yo tengo muchas capas bueno pero uno dice bueno, hay que ir de a poquito desgranándola conociendo de a poquito la persona que se encuentra detrás de todas esas capas y qué mejor hay que conocer a la persona detrás de todas esas capas con las que nos recubrimos todo ser humano qué mejor que conocerla a través de tus letras así que te voy a invitar a que nos compartas otro poema bueno esta tiene cuatro cuatro secciones en el poemario y esta es sobre escribir dice así la parte uno dice tengo la oscuridad tan escrita en poemas y sin embargo en mi estómago una pequeña bestia todavía gruñe clava sus garras en mi lengua para que las para que la nombre otra vez y la parte dos dice la bestia existe como los tornados que caben en una casa grita infinita la noche que me quedo muy bonito muy bonito esa bestia también que aparece en el estómago que algunos la llaman mariposa esa bestia también los miedos como es esa bestia también los miedos que a veces atacan al estómago los miedos la angustia todas esas sensaciones que que bueno que paralizan un poco ¿no? ahí está y muchas veces nosotros decimos que el peor obstáculo somos nosotros mismos nosotros somos los peores en poner obstáculos solo los externos nosotros somos los peores porque los externos por ahí se pueden se pueden sobrellevar pero si lo tenemos internamente hay que sacarlo hay que sacarlo hay que alejarlo porque entonces mirándolo afuera decimos ese obstáculo no me va a poder a mí y es como lo que vemos a través de tus poemas que los obstáculos no pudieron contigo sino tú con los obstáculos muy bien adelante con otro poema bueno sigo hablando de de la escritura dice las palabras no se dejan acariciar son ladrillos de cemento secos trozos de asfalto luces de los escaparates ocupan el espacio que dejó la locura no respiran no me nutren no me hablan van poblando mi silencio algodones que raspan la ofandad de mis labios ahora el poema es un delirio tenue un liviano campo de batalla muy bien o sea que has logrado has logrado que al fin las palabras te hablaran porque en tu poema dices las palabras no me hablan son ladrillos son puras así no se dejan acariciar y finalmente te has amigado con las palabras realmente encontraste esta enorme belleza que está llenando tu alma y tu corazón irradiando nada menos que en este libro sombra en mis raíces muy bonito así que bueno de mi parte yo te felicito porque estamos viendo a través de cada uno de tus poemas cómo ha sido creciendo y el mensaje que le estás dejando a los demás se puede adelante no es lo que se puede muy bien un poema adelante con otro poema el público acá dice vamos vamos queremos más queremos más vamos muy bien claro que se puede dice acá Virginia de Chile adelante Vicky con ese maravilloso poema Mario dice Susana de Chile muy bien qué bonitos mensajitos que están enviando muy bien muchas gracias uno muy cortito coloco mi nombre después de unas palabras sencillas confío en la precariedad de lo que late confío en las palabras confío en lo que late qué hermoso ese es el otro paso el otro paso después no es cierto una vez de descubrir es el confiar en esas palabras y no sólo en las palabras porque las palabras no es que están allá afuera sino que las palabras nacen de ti o sea que estás confiando en ti y en las palabras que salen de ti hermoso hermoso fue Mario realmente Vicky es un placer tenerte con nosotros y ya más o menos en los albores del cierre y el público quiere más uno para el cierre qué te parece chicos compren el libro claro ustedes quieren más quieren más pero vayan al Instagram de Vicky Instagram arrobatoria Jandra y comuníquense con ella y adquieran el libro ella se los va a mandar por correo ustedes quieren más adquieran el libro y tenganlo en su biblioteca para ayudar a muchos que también salgan adelante a través de las palabras y a los que no se animan a escribir empiecen eso y la decisión de hacerlo es el principio de todo muy bien adelante Vicky mi enemiga es joven y bella me ladra como un cachorrito implora una tregua me es difícil no traicionar mi lugar de rival ante sus labios abriéndose como un jazmín en verano él brilla porque ella lo besa precioso muy bien Vicky y ahora te voy a invitar a que les dejes un mensaje a la audiencia a aquellos un mensaje sí a todos básicamente lo que venías diciendo que escriban que lean que lean porque también es leer que lean y que escriban que es también un trabajo es inspiración pero también es trabajo escribir y lo que me enseñó mi profesora que se corrige se corrige se corrige y se corrige y se sigue corrigiendo toda la vida de verdad es así bueno a mis alumnos le hicimos como un tajercito de poesía y me decían ¿cuándo se termina de corregir? nunca siempre decimos lo dejamos ahí porque bueno en algún momento hay que dejarlo pero si nos dejan a nosotros es que lo estamos corrigiendo toda la vida claro porque cada vez en cada paso de la vida vamos aprendiendo cosas nuevas entonces queremos agregar cosas nuevas no pasa así pero es lindo también dejarlos como testimonio de una etapa por la cual hemos pasado y hemos superado y luego hemos dado vuelta a la página y seguido adelante entonces cada uno de los libros que vamos editando quedan como huellas de nuestro paso por este mundo así que yo te auguro que muchos libros y que cada uno de ellos vayan dejando huellas como sombra muchas gracias bueno muchas gracias por este espacio un beso grande Vicky dice acá mi equipo beso para el equipo beso para el equipo para todo la audiencia muy bien muchísimas gracias y ahí está a ver el equipo que hace ahí está enviando corazoncitos de agradecimiento muy bien un beso enorme ha sido todo un placer estar contigo maravilloso este libro sombra de mis raíces que invitamos a la audiencia a adquirir y por supuesto que se comuniquen con Victoria Arte por su Instagram arroba es Instagram arroba Doria Janda y a ustedes en la audiencia gracias por acompañarnos y no se olviden que dentro de unas horitas volvemos por donde por casa y a escritores y artistas mundiales transmitiendo directo para la Expo Absterrad muchas gracias a todos que tengan un maravilloso día